Hace aproximadamente 7 meses en este mismo banco hubo un reclamo de los enfermeros de la Madrid y hoy están cobrando su primer sueldo como corresponde. Exacto, sí. Bueno, volvemos al primer lugar del encuentro que tuvimos la nota. Por allá hace bastante ya, hace bastantes meses. Bueno, la verdad que muchísima satisfacción, un orgullo para nosotros como profesionales haber sido reconocidos, remunerados así, digamos, por decirlo de alguna forma, que se haya llevado a cabo, porque por ahí, bueno, teníamos las dudas, no vamos a decir que no. Pero bueno, hoy se vio reflejado, se notó la diferencia realmente. Se nota, ¿no? Fue muy notable la diferencia. También la diferencia va a ser que invitemos a nuestros compañeros a que sigan capacitándose, porque además de lograr una mejor atención para la comunidad de la Madrid, con la capacitación que vamos haciendo, se va a ver reflejado también cuando vayamos al cajero, porque por las diferenciaciones, digamos. Así que bueno, yo la verdad que muy feliz, muy orgullosa realmente. No puedo parar de emocionarme, porque a pesar de todo, siempre seguimos adelante con esto, que parecía que no lo íbamos a lograr, pero bueno, seguimos siempre con Karina, que tirábamos siempre para el mismo lado, cuántas veces tuvimos ganas de abandonar la lucha, porque éramos pocos. Pero bueno, yo creo que esto va a reflejarse en lo que la enfermería de General La Madrid y de las localidades vecinas, porque ellos también van a ser beneficiados con esto. Digo, vos decís, éramos pocos, eran pocos, pero cobran todo. Vamos a cobrar todo, exactamente. Pero bueno, la verdad que un orgullo, porque es la primera vez creo que los enfermeros se juntaron para luchar por algo, para ser reconocidos. Y bueno, la verdad, orgullosa de ser enfermera y de haber hecho esta lucha. Y bueno, otra cosa, le debemos a esta persona muchísimo. Bueno, le iba a preguntar, le iba a decir a Karina, uno de los artífices principales fue para... Exactamente. Desde el momento uno que lo convocamos, yo lo he dicho más de una vez, nunca lo había tratado realmente, sabía quién era, pero jamás había hablado con él. Y a partir del momento en que lo llamé por teléfono, que le dije, soy fulana de tal, estoy interesada en esto, me dijo, sí, vamos a trabajar, vamos a llevarlo a cabo. Así que bueno, la verdad, muy contenta. Bueno, Javier, una satisfacción enorme. Sí, sí, muy agradecido por trabajar junto con compañeras tan metedoras, con tantas ganas. Y con una visión del trabajo gremial, no de la lucha, del trabajo gremial, donde tiene que quedarle claro a todos los actores, los trabajadores, los que colaboramos en algún punto, al departamento ejecutivo, que todos tenemos derechos y obligaciones. Las chicas, las obligaciones las han cumplido, las vienen cumpliendo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Capacitarse, cumplir con los horarios de trabajo. Todos los días ser el mejor empleado. Y eso tiene que ir acompañado de esas obligaciones o deberes de parte del empleador de pagar una remuneración digna, que muchas veces no es fácil porque los presupuestos no alcanzan. Con respeto, con paciencia, con coherencia de las dos partes, siempre se logran acuerdos y siempre se logra que todos podamos estar mejor. Las chicas y los muchachos, enfermeras y enfermeros, siempre han cumplido en general bien la tarea. Que se les reconozca económicamente es un plus y, aparte de cumplirla bien, van a andar con una cara de alegría. Así que, felices por todos lados. Bueno, felicitaciones y gracias por lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que personalmente estoy muy agradecida, muy contenta. Todavía como que no caigo en la realidad lo que hemos logrado. Porque esto, como siempre dijimos, es un precedente para enfermería. Siempre decían 90, bueno, en el grupo 10. Los que estamos en el grupo que anduvimos del día cero, sabemos que esto es un logro muy importante. Por lo menos nosotros estamos felices. Algunos otros decían, pensamos que eres más. O sea, ¿qué pretendes? ¿Ganar más que el intendente? No, no podemos. Claro. Entonces, si no hubiéramos hecho nada, viste que hay un dicho que dice, el que hace algo puede equivocarse y el que no hace ya está equivocado. Bueno, lo bueno es que estamos en la parte primera nosotros, que tuvimos que luchar, confrontar con el intendente. Bueno, ustedes ya lo saben, le agradecer a ustedes también que nos acompañaron desde el primer día. Ni hablar de Fabián, gracias enorme Fabián. De hecho, no quería venir ahora y lo convocamos a último momento, pero es una parte fundamental porque sin él no hubiéramos... ¿Qué se nos hubiera ocurrido? O sea, hacer el proyecto lo hizo él, nosotros lo peleamos como somos los actores principales, pero en realidad agradecerte públicamente y sí, felices. Nosotros el cambio económico, personalmente, lo renoté. Hay un compañero que no pudo venir ahora, que es licenciado y dice, yo por poco se me caían los lagrimones. Sí, pudo ser. Sí, sí. Gracias.